Tengan un buenas tardes, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean este video, espero que les guste, pues aquí está la niña Carla, como siempre, verdad, estamos en octubre, y como ven ustedes, miren mi cabecita, miren, no les gusta como la tengo, miren, preciosa, va, de colores, colorica, va, como ya viene el día de los finados, yo también me estoy poniendo colorica, mi señor. Bueno, estoy feliz y contenta a pesar de los, del va, que está, ha pasado un, unos días de, de tormentos, pues, vea, de aflicciones más bien por el río, va, pero aquí le estoy yo dándole gracias al Todopoderoso, y ya, hoy es octubre, verdad, y como ven ustedes, en este día de octubre, pues, se empiezan ya los movimientos de las, de las flores, verdad. Bueno, yo aquí enseñándoles a ustedes, que ya voy a empezar a hacer estos bonitos chorritos, para ahí se los a dejar a mi madre, verdad, como ven ustedes, a recordar los días de nuestras, nuestras madres, pues, nuestros fieles difuntos, mis señores. Dije, bueno, es, este, una, es una bella tradición, verdad, que tenemos nosotros acá, en este lugar, o donde quiera, quizás va, porque la verdad, las cosas no sé verbalmente, mis señores. Pero, la verdad de las cosas es, aquí siempre la niña Carla, pues, enseñándoles que ya viene el día de los finados, verdad, y hay que recordarse, pues, de que es una tradición, verdad, que se tiene todo el tiempo, así ha venido desde hace mucho tiempo, va, y hace, hace años, pues, esta tradición yo la traigo, desde la etapa de que cuando yo ya tuve experiencia, verdad, entonces, mi mamá decía, hay que ir a explorar, verdad, entonces, yo por eso, ahora, mis señores, yo les estoy enseñando, voy a hacer estos lindos chorritos, verdad, les digo chorritos, porque, este, va uno tras otro, va, bueno, pero, viendo lo que, en casualidad, de que el tiempo, verdad, como está de húmedo, de todo mojado, bueno, dije, yo voy a, me voy a poner a hacer, a hacer estas florcitas, para llevárselas a mi mamá el día de finado, señor, porque es lo único que le puedo dar ahora, va, por eso ustedes, mis señores, hoy que tienen vivas sus madrecitas, pues, denle lo que ellas necesitan, vea, porque ya, ellas, vean, me ves, ellas se van, ya uno ya no, ya no puede, pues, verdad, darles, la, darle lo que ellas merecen, verdad, de decir, le voy a llevar esto a mi mamá, que se lo coma, que lo beba y todo, no, ya no se terminó el tiempo, señor, hay un tiempo que Dios los da la bendición, para ayudarles a nuestras madres, verdad, y hay un tiempo, pues, que los da también, para recordarlos, todo el tiempo que ellas estuvieron con nosotros, verdad, dando los estudios, dándolos la educación, como les digo, pues, gracias a Dios, pues, nuestras madres, pues, los educaron, verdad, como ellas, como ellas pudieron, va, porque pobremente, verdad, como a veces las cosas pasan, y, pues, aquí, pues, que sea pobremente, pero gracias a Dios, los dieron el estudio, bueno, a mí no me dieron mucho estudio, va, porque en aquel tiempo, pues, era peor, no daban nada, verdad, no, ahora si no estudian, porque no quieren, si el gobierno le da todo, verdad, pero ahora no lo aprecian el estudio, los jóvenes, y, pero, en aquel tiempo, señores, que yo, en verdad, este, que yo me crié, pero yo saqué mi, saqué mi cesto, como en el, en el 70, no, en el 69, en el 68, saqué mi cesto, y ahí me quedé, pues, verdad, por las circunstancias de que ya ir a otro grado, ya era más dinerito, va, y, como nos, la vida de antes era peor que hoy, señores, verdad, la vida de antes, no era como hoy que hoy, no, hombre, si ahora les digo que la verdad de las cosas, pues, si a veces uno, no, no hace lo posible, va por aprender, es porque uno no quiere, no es porque no hagan, no hagan como, miren, miren como me va quedando, va quedando bonito, es lo único, señores, que yo les puedo ir, les puedo ir a dejar a mi mamá, verdad, estas bonitas flores, recordando, verdad, que cuando ella, pues, pudo, pues, me dio mi, me educó, me educó, verdad, como, como ella quería, pues, verdad, pero me dio una educación, pues, de respetar a los mayores, respetar, ves, a la gente, pues, me educó como ella, pues, la educaron en aquel tiempo, verdad, así fui yo educada, pues, dándole gracias a Dios, pues, aprende uno, señores, y he llegado a esta edad que tengo, y yo no me quejo, señores, gracias a Dios le doy, por las bendiciones, pues, recibidas, verdad, porque no crean, yo recibo bendiciones, señores, porque Dios, gracias a Dios, verdad, las bendiciones para mí, pues, no se me han ido, y primeramente, Dios, espero en Dios que no se me vayan, señores, porque yo necesito de muchas bendiciones, y verdad, que también espero que ustedes, pues, allí donde estén, y miren este video, pues, les guste, que la niña Carla ya está haciendo las flores, verdad, hoy, estoy haciendo estos chorritos, miren, miren qué bonito, bueno, esto, que esto lo estoy haciendo, porque la verdad, las cosas, aquí, pues, yo me destreso, y, y recordar a mi madre, verdad, y le dejar estos bonitos chorritos, para que se le mire bonita su tumbita, verdad, porque, es duro, señores, es duro, yo voy lejos, yo no voy aquí nomás, yo voy lejos, ya tengo que tener para las, para los pasajes, porque si, es un día entero que yo me estoy allá, señores, porque voy a dos cementerios, una, donde mi mamá, mi, mi, mi propia madre, verdad, el cementerio de los Urdes, ahí está mi, mi madrecita, gracias a Dios, pues, tengo como irla, tengo que irla a ver, verdad, siquiera a la tierrita, porque ella de allá no estaba, pero tengo que irla a ver, verdad, y por eso, y la otra, que es mi bisabuela, mi bisabuelita de escuela, que me dio, este, me dio amor también, verdad, porque también mi bisabuelita, Dios guarde, yo era su, una nieta, pues, verdad, que ella me quiso mucho, porque cuando mamá iba a trabajar, ella me cuidaba, ella me cuidaba, mi viejita linda, Dios guarde, ella me cuidaba, verdad, y entonces, pues, yo las quiero mucho, son mis dos madres, que tuve en mi vida, y, y me dieron el amor, pues, que yo necesitaba, el cuido, verdad, y mayormente, como les digo, el respeto, porque el respeto, es lo, lo más, lo mejor para nosotros, que los enseñen a respetar, verdad, y gracias a Dios, pues, yo no he tenido ningún problema, yo, por eso he llegado a esta edad que tengo, y yo le doy gracias a Dios, por tener esta, a la edad que voy, pues, verdad, y espero, aunque ya, 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 digamos, para que ya, mi edad, pues, ya está bastante grande, verdad, porque así ya estoy bastante grandecita, pero yo le doy gracias a Dios, por estar todavía en esta vida, este, aquí recordando, verdad, ya cuando ya me vaya, pues, entonces, me van a recordar a mí, y me van a ir a dejar mis florcitas, va, a recordarme de que fui un, un tiempo, pues, para, para ellos, para mis hijos, verdad, para mis hijos, y recordando, pues, de que, que tuvieron una madre que, en verdad, sí, fue padre y madre para ellos, porque sí, yo fui padre y madre, este, para mis hijos, pero yo soy feliz, señor, no, yo soy feliz, yo no, no me quejo de mi vida, mi vida ha sido, pero, lindísima, gracias a Dios, pobremente, verdad, porque ven ustedes, donde, donde, así como vivo, así como ven ustedes, aquí, aquí donde vivo, va, así como vivo aquí, así me crié, señores, yo no me crié en casonas, no, yo me crié en, en casas humildes, verdad, cocinando con leña, por es que yo la leña, yo la, la, no la puedo dejar, verdad, la leña, pues, a mí me gusta cocinar con leña, señores, pero hoy en día, pues, por verdad, ustedes saben la enfermedad que, por la que estoy pasando, y no puedo, pues, hacer muchas fuerzas, muchos, muchos desarreglos, pero miren, aquí estoy, como siempre, verdad, primero Dios, esto que estoy haciendo no me va a hacer daño, va, porque no hago fuerza, va, porque la verdad, de la verdad, las cosas que el doctor me ha dicho, va, que las fuerzas son las más, y que levante cosas pesadas, verdad, bueno, pero esto no, señores, yo digo que esto, primeramente, Dios, no me va a perjudicar mi salud, verdad, porque esto lo estoy agarrando sin ningún, sin ninguna fuerza, pues, y lo estoy haciendo, con mucho amor, mucho cariño, para irse los a dejar a mi mamá, a mi viejecita, que, mi viejecita que jamás, la voy a olvidar, verdad, porque son seres que no se olvidan nunca, señores, son seres que unos, pues, bueno, como ellos los crían, los crían a uno, verdad, ya uno, ya, ya está uno con ellos, de que algún día, pues, verdad, todos nos vamos, y de estos recuerdos nomás nos quedan de ir cada año, bueno, yo uno, si te medes pudiendo, puede ir cada vez, verdad, a recordarlos, pero, así como yo, no puedo, señores, porque yo no voy a ir nomás, yo voy lejos, yo voy lejos, mis señores, así es que es un día de camino, un día de camino, pero yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño, verdad, para ir a explorar a mi mamá, bueno, señores, con este bonito video, yo me despido de ustedes, diciéndoles saluditos y bendiciones para todos, aquí la niña Carlota, pues, haciendo, haciendo ya las florecitas, para irle a dejar a la mamá, al cementerio, verdad, recordando, pues, recordándolas a ellas en aquel tiempo que estuvieron con nosotros, y esto es lo único que le podemos dar ahora, verdad, recordándolas, y diciéndoles que uno no se olvida de ellas nunca, mientras uno viva, no hay que olvidarse de la mamá, así es que saluditos y bendiciones para todos, espero que este video les guste, y hasta el próximo, si Diosito lindo lo permite, mis señores, verdad, lo va a permitir, y hasta el otro año, pues, voy a volver a hacer florcita, verdad, primeramente Dios, si Dios me tiene vivita y coleando, miren, me equivoqué, señores, me equivoqué con esta, pero así lo voy a dejar, fíjense, no importa, así lo voy a dejar doble, va a que se mira más bonito doble, miren, así lo voy a dejar, fíjense, porque se me olvidó ponerle la pajilla, verdad, bueno, saluditos y bendiciones para todos, espero que este video les guste, y hasta el próximo, si Dios me lo permiten, y aquí está esta viejita, va, ya, sin dientes, pero aquí estoy con ustedes, feliz y contenta, pues, porque vivo en este, en esta posada, vivo feliz, vivo feliz y contenta, verdad, aunque ya, la edad ya la tengo bastante avanzada, pero estoy feliz y contenta, saluditos y bendiciones para todos, y me despido de ustedes haciéndose las flores para ir el día de finados, a dejárselas a mi mamá, saluditos.